Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día más en Minecraft Mundo Porcino Me he estado fijando yo aquí y digo, ostras tú, que ahora no tengo armadura Que yo estoy, estoy muy guapo, ¿eh? El respider cerdo está muy guapo, muy guapo Pero no tiene protección, una mierda de protección Entonces, me he perdido, tío Ya me he encontrado Entonces lo que tengo que hacer, a ver, esto bueno, con la calma Es ponerme lo que viene siendo un poco de armadura aquí Entonces voy a coger mi espada Uy, cuántas cosas tengo aquí Voy a ver si me ha matado una slime ¿Te imaginas que me ha matado una slime? Slime, no me mates todavía, no me mates, por favor No me mates todavía Uy, una rata A ver, ¿qué hay por aquí? Eh, nada Eh, pues nada, pues vamos a seguir Otra rata Joder, hermano, con las ratas Joder, hermano A ver cómo están los señores aldeanos Toma leche Nanananana No ha crecido el puñetero aldeano Vamos a ver qué nos hace falta para poner la armadura a esto Aquí, armor Sí, sí, sí Basic planting Having bird protective Jaja Advanced diamante Vale Vamos a ponerle esta Diamond planting Advanced planting Light the heart I'm also protected Advanced, but it's hard to make Vale Que cuesta más de hacer Advanced planting Para esto Bien Y para esto También otro Y para esto Otro Tres Un, dos, tres, cuatro Advanced planting A ver Que me cuesta hacer esto Advanced Aquí está Tócate los pies Menos mal que tengo diamante Porque Uy, una mosca Aún tengo aquí otro bloque Y tenía microchipes Dos Pero se hacían con esto los microchipes, ¿no? Tres Y cuatro Bien 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 Pues vamos a hacerlo Porque me hace falta Cuatro Tres Qué dolor Qué dolor Qué dolor Qué dolor Qué dolor más grande Gastar diamantes Así de esta manera Vale Install 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 Y aquí no Claro Y ahora Oh, lol Pero Me dice que install Está instalada Pero A ver Qué le falta Advanced planting Slider Harder than More than Protective than Basic But much harder To make Que es más cara Ya, pero ¿Pu qué? ¿Pu qué siento Que no estoy protegida? Vamos a pegarnos Con alguien Eh Me vale Un León a pide Porque se supone Que está protegida ¿Ves? Ya veo un Platín ¿Ves? Tengo Tengo todo instalado Alguien que me pegue Por favor Nunca pensé Que diría esto Quiero alguien Que me ataque Alguien maligno Por favor Un ser maligno Necesito un ser maligno Uy, esto no Que esto intoxica Un ser maligno Y lo que quiero hacer Con la mano Es que me valga Porque tengo que poner La cuarra y bien, tío Soy un Puesto desastre Sí, sí, sí Esto está parado Eso no puede ser Fuera Fuera Ay, por favor Un ser Uy, 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 uy Qué poco ha faltado Qué poquito ha faltado Necesito un malo, tío Un malo Un malo Que me pegue Por Uy, mira Ven a pegarme, tigre Por favor Dame Un leñacito Chiquitito A ver Te pego así La mierda Que te parió Que dice el loco Pero que esto me mata Qué mierda Mira, tío Que me ha dejado A medio corazón O sea Que he gastado diamantes Pa' que Pa' que Para Dice que está instalado Pero esos muertos Si esto no No me Uy, qué mierda Esto debe estar mal O algo, ¿no? O sea Que he gastado diamantes Pa' nada Porque es que la energía Ya la tengo Que también es Súper absurdo Que tengas que meterle Energía Para que te O sea No O sea No Comprobémoslo Tranquilamente Movimiento Cosmética Armadura ¿Qué más hay aquí? Especial ¿Esto qué es? Vale Esto es para que los materiales Que se te caen Que dropean Los cojas así ¿No? Que para eso Para esto yo vengo aquí Y le doy aquí Y ya está Así que no lo voy a hacer Pero vamos a ver Yo quiero Necesitaré esto No Son más ligeras Que Dan plating O sea Plating Sí, sí Pero consumen energía No entiendo esto Esto que Voy a coger dos de estos A ver si es esto Force field Por favor Y luego lo tiro Os lo prometo Force field Un dos Fuera A ver Instálame esto Por favor Sigo sin tener armadura Tío Hola ¿Qué está pasando? No entiendo nada O sea ¿Qué pone aquí? Plating nikes Armor physical Cero puntos Ah, me encanta O sea Que no tengo protección Me pone cero A ver Dame Dame No, sal de aquí Dame Tiro esto ¿Por qué me pone cero puntos? Si está instalado Instálamelo Oh, madre mía Lo he perdido Madre mía Lo he perdido ¿Por qué? Tío Tío, ¿te puedes creer Que los he perdido Por toda la cara? He perdido dos de estos O sea que si los quito No me los devuelve La mierda frita esta Ah, este sí Pero el otro No me lo devuelve ¿Sabes? El otro se bugueó Directamente ¿Ves? Flipa Ah, coño Que le tengo que dar yo aquí Soy gilipollas Vale, pues he perdido Uno de estos Así que lo voy a coger Porque lo he perdido Por toda la cara Porque se bugueó ¿Y esto cómo se llamaba? Plate, era No ¿Cómo te llamabas, tío? Platting Bueno, pues vaya Casi acierto ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy! Que le he liado No sé qué le he dado Platting Aquí está Bueno, con una me llega Que es la que me perdí Entonces le doy aquí A install Entonces le puedo poner aquí Claro, pasa Que has visto que ahora Buah Voy súper lenta con esto, ¿no? Por lo que parece Pero claro, también la verdad es Que me cubre un huevo Entonces en los pies a lo mejor Le pongo así y me la lleno ¿Veis? La llagarrita, quiero decir Y si la pongo media También me la lleno Y entonces Vamos a bajársela Vamos a ponerle un punto Vamos a ponerle Entonces dos puntos No, Sara Dos puntos habíamos dicho Retramonga ¡Qué movida, eh! Vale, 1,98 Tampoco O sea, tengo que poner No sé cuánto le tengo que poner Vamos a poner a 2,35 Sí, con 2,35 me vale Para bajar un poco el peso Porque siento que voy un poco más lenta Igual es cosa mía, ¿eh? Vale, como es lo suficiente Bueno, no, va bastante bien Era un poco cosa mía O sea, ahora sí que tengo protección Había que subírsela Amigo mío Solo tú encuentras leña Voy a pegarme Aunque en realidad Lo que debería de hacer Es aprovechar Dormir esta noche Y durante el día Hacer Alguna cosa útil Véase Un jetpack O algo de esto Por ejemplo, ¿no? A ver Por ejemplo Un jetpack ¿Qué me hace falta? Iron thruster Perdón, Iron No pone Ion Ion Y salir por la noche Con el Ion Ion, su padre Que aquí no aparece Aquí está Es esto, ¿no? Sí Su puta madre Pero que me estás contando, loco Flipa Flipa un poquito Mira Muera ahogada Todo lo que hay que hacer Y esto no sabe cómo se hace Solenoid Ender Pearl No tengo yo tantas Ender Pearl Ni de coña Encima me hacen falta Cuatro Ocho Ocho Dieciséis Venga Cuéntame un cuento Y esto no me sabe cómo se hace Un attache Desortactress Y si paso del jetpack Porque Ender Pearl No tengo, ¿no? Pues va a ser que no Pues voy a tener que ir a buscar Voy a buscar Ender Enders ¿Qué hago yo aquí buscando Enders, tío? Ender Pearl Voy a hacer otra cosa Vamos a buscar otra cosa A lo mejor se puede hacer Algo para los pies Por ejemplo Jetbox Ah, pues mira No es tan fuerte como el jetpack Pero no está tan mal Iron Zeus Dos de O sea, en serio O sea, en serio En serio me lo estás diciendo Cuatro En serio Mary Venga, loco Yo pensé que eran dos Y esto ¿Y esto qué es? ¿Esto para qué era? Es que no sé lo que es 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 O sea, ¿sabes, no? Cool down to play No, nada Vamos a hacer algo de la No, es que no sé qué hacer, tío Es que ya Es que Es que weapon Weapon, tío Weapon Claro ¿Esto qué es? Melea silis Plasma cañón Un cañón de plasma Mola Railgun Nada Venga, tío Me cago en los Ah, no, no Es un force fiel El force fiel No es lo mismo Que me hacía falta Para esto Verda No, no, no Entonces dije Dije, dije Un force fiel Force fiel Force fiel Force fiel Force fiel Y HV capacitor Vamos a hacer un force fiel Force fiel Force fiel Uy Esto me lo estás diciendo En serio, boludo Que es lo mismo, ¿no? O sea Algo Algo he visto yo mal Porque no puede ser Que el Ion Y el force fiel Se hagan igual No puede ser Algo he visto yo aquí mal Ion thruster Eso no era Era lo de la mano Y ¿Ves? Ya decía yo Ah, no Si era esto Pues tío, sí Force fiel Emitir Pues ¿Cómo se va a hacer igual El force fiel Que Que no tiene puto sentido Que se haga Uy, coño Otra vez lo he cogido No tiene sentido Que se haga esto Ah, no, claro Es que esto me hace falta Para hacer lo otro Joder, hermano Pues nada A otra cosa Porque no tengo de esto Vamos a intentar meterle Otra cosa Esto por ejemplo Servomotor Y MV capacitor Yo creo que lo veo Más factible No sé por qué Servomotor Servo no, servos Ahora, servo Servomotor Servomotor Es este Bien Este lo hago Y el MV MV Capacitor Coño ya Lol Ah, silver Vale, vale Estaba flipando Tengo aquí Gloustone Silver Ah, vale Qué susto, boludo No sé qué canción Es la que estoy cantando Creo que es una de Miguel Lo sé No preguntéis Nunca preguntéis Ya sabía yo Que tenía que cargarlo Porque esto es así Cuando quiere Te trolea Te trolea Te trolea Ea, ea Ponte ahí Cárgate Vale El MV Esto ya lo tengo listo El otro era El Servo Servomotor 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 Que esto Tengo Esto Esto era Con De estos Que no me acuerdo Como se hacían Cable y oro Vale Vamos a hacer más Vamos a hacer más Era al revés Opino Cuatro Ocho Enough Enough Is enough Is enough Na 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 Uno Oh madre mía tío Pero es que Uno no me llega Cierto Necesito dos Tócate los pinreles Tócate los Tócate los pinreles Esto es más caro Esto es más caro Mi niño Que todo junto El chip Lo tengo Lo tengo Lo tengo Todo ¿A que no tengo Microchips? Pues nada Se hacen Se hacen Pequeño Titi Tengo el servomotor Voy a por la pila Dame mi pila Que ya está cargada Hola No tengo sitio Que tiro Que tiro Una seta afuera La seta Se ha ido A paseo Aquí está Venga Dame mi Coso De este Era esto Lo que hay Instal Ah pero no tengo Energía en la mano ¿No? Bueno no tengo Energía ¿Hago otro servomotor ¿O qué? MV Capacitor De este Lo voy a hacer Es mucho más Completo Que era esto No este es el servomotor El MV MV Que era este de aquí Que era con Fácil 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 Bueno tengo que hacer más de estos Pero los hago Que no pasa nada Que no pasa nada Vale Uy La 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 Y ya lo tengo Bueno no tengo que cargar esto Otra vez Cárgate Cárgate Voy a meter cosas aquí en el baúl Que lo tengo Esto todo alimentario un poco lleno Lo que viene siendo Llenísimo 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 de cosas Esto por aquí Eso también lo voy a tirar Algo No dame un bloque Por si me pasa algo Esto fuera Es que tengo mucha mierda En el inventario Tío lo mire por donde lo mire Dame mi motor Digo mi batería ¿No ves como soy tonta Y tengo un retraso? Si es que Yo lo tengo muy claro Lo tengo muy claro Tananana A ver Instálame una batería aquí Instal ¿Esto qué es? No sé qué he hecho O sea A ver Por ejemplo Y esto No puedo hacerle nada Pero esto tiene energía ¿No? Tamaño de la batería Ah Que te aumenta el pilo O sea El peso Quiero decir Pues entonces Este voy a poner la batería Así un poquito más baja ¿Y esto qué? ¿Cómo se usa? ¿Y esto cómo se usa? ¿Loco playa? O sea Está gastando muchísima batería Espérate Espérate Tengo instalado Launches a spinning blade Oh Oh sí Vale ¿Y esto qué? ¿Cómo se usa colega? ¿Por qué no me dices nada? ¿Será pegando normal? No ¿Qué pegando normal? Uh No sé cómo se usa esto ¿Eh? Voy a investigar Y vengo now Porque tiene que haber un botón O algo Porque esto ¿Veis que no dispara? Nada Es que Mira Por no hacerle No lo hago ni daño a la oveja ¿Ves? ¿Ves? Ahora vengo Ahora vengo Vale, vale Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Era Era Es que lo ponía aquí Y yo no lo había dado cuenta Cuando le di al shift Me pone Blade Mod Blade Launcher Tal cual Y me ponía ahí como era Entonces es shift Y el clic derecho y izquierdo a la vez ¿Veis que recarga? ¿Veis que se pone ahí? Mira He capado una oveja Y no me deja matarla Pero voy a darle Por ejemplo A la vaca A la vaca A la vaca Mira, mira ¿Vis? La vaca se pira Pero esto mola un huevo Ahí lo llevas vaca No es gran cosa Pero oye Como entretenimiento Está bien, ¿no? Ahora cuando consiga matar Unos cuantos endermanes Mira, ¿veis? A la oveja Ay, rapovejas Oye Ven aquí Ven aquí Que te voy a dar lo tuyo Lo de tu prima Uy, uy, uy Que te he dado Uy, que te he vuelto a dar Uy, que no te lo esperabas Porque tú no llegas Uy, que esto es una caña de España Uy, que te mueres ¿A qué te has muerto? A que te has muerto Pobrecito La, 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 la Vamos a capar A capar A trasquilar ovejas La trasquiladora Joder, que máquina, eh Que poderío De verdad Trasquil ovejas A la distancia, oiga Soy el trasquilador de ovejas ¿Y por qué hay un caballo aquí fuera con montura? Fantasma Fantasma ¿Tú qué haces, hijo? Ven pa' aquí, pa' acá Uy Fantasma No, fantasma No, al agua No, fantasma Fantasma Fantasma, tío Estoy envenenadísima Por tu culpa Pues ahora Una abeja Va a ser Trasquilada Y otra más Trasquilada Ahí está Pasa pa' dentro Tío, ¿por qué me estoy haciendo daño? Suavemente me mata Spide el cerdo Trasquil a ovejas Tú no lo sabías Pero yo necesito Endermans Porque quiero hacerme un jetpack Un lanzador de plasma De esos, tío Cuidado, cuidado, cuidado 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 Ah, a ver, espérate Ah, no Está bien Si los lanzo Ay, mira, mira, mira Si hago el doble clic a la vez No hace falta que le dé al ship ¿Veis? Los lanza del tirón En vez de cargarlos Pero también está bien O sea, para hacer Zasca, 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 zasca A ver, vamos a probarlo Fija Ten lo que han descubierto Igual no llega tan lejos Claro, voy a trasquilar una abeja Que ya está Trasquilada Trasquilada Trasquilada, trasquilada Es que por aquí lo tengo Todo tan bien iluminado Que no salen bichos, tío A ver Joder, qué máquina Cómo mola este invento Cómo mola A ver, un ogro Ogro Ogro, ven pa' aquí Pa' que te mate Ahí lo llevas Uy, que llega Esto es la caña Mira, mira, mira Oh, madre mía Oh, madre mía Oh, madre mía Oh, madre mía Y no he chupado mucha energía Ahora, como me quedé sin energía Me muero fijo Vaya, ostras Mira, tío Es la caña Sácate ¿Qué haces? Ya está, tío Es el arma Me cago en tu vida ¿Qué haces, loco? A ver, no mete mucho Por cada chisme Pero como metes muchos Muchos gospes seguidos Quiero un enderman Quiero un enderman Al hombre lobo Sí que no lo voy a matar Porque Porque no son Discos de oro Mira Es que Es que Mola O no mola Esos creepers No se ven muy bien Pero es que No los dejas acercarse a ti Es que Tengo el arma Definitiva Tengo el arma Definitiva Lo, lo, lo Así que nada Con el arma definitiva Aniquiladora de animales Trasquiladora de ovejas Lo vamos a dejar por hoy Lo vamos a ver La abejita A ver si te puedo ¿Ves? Es que la abeja solo La trasquiladora de ovejas Pero bueno Es lo que hay Está bastante bien Me ha molado Me ha molado Intentaré conseguir Perlas de Ender En el siguiente episodio Y si no pues Creativo Time Ya sabéis Y nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos pronto Hasta luego